No me lo vas a creer, pero ya casi te estoy olvidando Ya no estás en el aire que respiro Ni en la soledad que amanece junto a mí Ya ni estás, escondida en mis canciones Y el recuerdo de tu amor ayer huyó de mí Ya no sueño con volverte a ver A estar solo ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te extraño sin ti sigo vivo Estoy a punto de olvidarte para siempre De escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar No más No más No más Para siempre de escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Para siempre de escapar de tus recuerdos Para siempre de escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento encontrarte Ya no te busco, ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar No te busco, ya 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 no te busco, Gracias.